Con el número 2, Cantinero de San Esteban. Con el número 3, Arcoiris del Tesoro. Con el número 4, Cometas de la Morada. Con el número 5, Amigazo. Con el número 6, Diamante. Con el número 7, Triunfador de la Gloria. Con el número 8, Fandango. Con el número 8. Con el número 9, Porcentaje del Paraíso. Y con el número 10, Vendaval. 10 ejemplares. Categoría número 43, señores jueces para su formato. Lista la conferencia. ¡Gol! 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 Por favor regresamos en el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!